De regreso, acá... Corriendo, corriendo, nos estuvieron corriendo, quiero hacer una denuncia por maltrato animal Ahí está, no, 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 nos maltrataron Vamos a ir al INADI y vamos a hacer un par de denuncias Eh, ¿se adelantó? Sí, cambiamos el orden de las notas, así Así, porque somos así Sí, llegaron los chicos, bueno Tempranito Temprano llegaron y entonces ya que llegaron ya los metimos a la mesa directamente Bueno, que se presente por favor la banda, integrante, nombre, por favor Ahora las cámaras de frecuencia veterana de A1, ahora, ya mismo Yo soy Jorge Martínez, guitarrista de la banda Yo soy Joel Gentile, tecladista de la banda Bueno, yo soy Javier Belén, el baterista de la banda Hagrid Que, bueno, venimos ya haciendo bastante reportaje, también venimos corriendo Sí, están haciendo varias notas, vi que estos días tuvieron varias notas Cuéntenos un poquito, de qué vienen hablando en las diferentes notas Qué se viene, qué se viene Qué se viene, qué es lo más pronto Lo más pronto que tenemos, bueno, es ahora la fecha esta, el 30 de julio La de tributo a Randy El 30 El 30, claro Ahora dentro de nada Acá cerca En San Telmo Sí, en San Telmo Tributo a Randy, así que bueno, los violeros a full Quiero aclarar que soy uno de los violeros, somos dos violeros ¿Cómo están con la fecha? Claro, porque tenemos entendido, porque ya hicimos notas de que van a ser un set list de la banda Y después, calculo, como nos dijeron, el resto al final van a ser, no sé cuántos temas Tres, cuatro, cada banda, cuántos temas tienen para hacer de Randy Rock Y tenemos que hacer dos, dos temas cada uno Después temas de la banda Claro Así que bueno, preparándonos a full con eso ¿En qué orden están ustedes? ¿Ustedes arrancan la noche? ¿Estar en el medio? ¿Al final? No, nosotros cerramos Cerramos el show Sí Bueno, tenemos pensado hacer, bueno, temas nuestros Y temas de, dos temas de Randy Y calculamos más o menos Y haremos, no sé, entre 6, 7 temas, 8 Claro Tal vez depende Cómo cerramos ¿Cuántas bandas son ustedes? ¿Ustedes curven? ¿Y cuántas bandas más? Somos tres Parece que son tres bandas por día Son dos días Son dos días Es el 29 y el 30 Claro Y bueno, nosotros estamos presentando el EP Que venimos grabando Que se llama La Clion Que ya está en las plataformas Se lanzó ahora el 11 de julio Está en Spotify Y 20 plataformas más que se pudo conseguir lanzarla Y bueno, venimos con este proyecto ya hace bastante Venimos ya con el nombre de Javier y hace 10 años ya Vinimos tocando mucho Que fue la razón del por qué no se llevó a grabar en ningún momento Y que bueno, la banda en su momento prefirió tocar Porque era lo que más queríamos hacer en su momento ¿Cómo lo trató la pandemia? ¿Y cómo encuentran a la banda la gente que todavía no los tiene ahí de nombre en las redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar material? Creo que por Hagrid Metal, ¿no? Sí, Hagrid Metal Hagrid Que es el Facebook Tenemos después el canal de YouTube Que es Hagrid-Banda Y bueno, el Instagram Que también es Hagrid-Banda Bien Eso es lo que estamos manejando por ahora en redes ¿Cómo está conformada la banda? ¿Ustedes tres? ¿Otro guitarrista? Sí, en realidad En la pandemia nos agarró con cambio de integrantes Claro, cantante y guitarista nuevo Tenemos el cantante que ingresó Que se llama Jorge Vález También tenemos a Nicolás Belén Que bueno, es mi hijo Que es la otra viola Que es la otra guitarra Y bueno, está también el bajista Que se llama Martín Anso Que es uno de los que viene también hace mucho Con la banda Y bueno, estamos con muchas ganas De presentar el EP Que es lo que justamente nos pasó en la pandemia Medio una grabación Un cambio de cantante Después Bueno, y ahora Recién ahora estamos sacando lo que es el EP Estoy más que nada grabando y maqueteando temas Para poder sacar el EP Claro, seguro La idea es sacar, que son nueve temas Claro, un disco Venimos hasta ahora, venimos con tres Subimos uno Vamos a subir el otro Y la idea es sacar los nueve ¿Los van a subir al EP únicamente por plataforma? ¿Los van a...se va a difundir? La idea me parece a mí que tenemos todo es O sea, si bien subir a plataforma Pero también tener físicos Porque también cuando vamos a tocar Y bueno, estamos con el tema también de las remeras Y todo lo que... El merchandising El merchandising, claro Exactamente O sea, estamos... Queremos abarcar un poco todo Pero bueno, todo es costo Todo a pulmón Seguro, seguro Y casi justamente subiendo a las plataformas No vuelve ese costo Que es un tema también Pero bueno, hay que hacer esfuerzo Despacio, pero va Claro, pero seguro Lo importante es que van para adelante Y que van para adelante Y así Después de la fecha esta Fecha propia o con otras bandas ¿Cuándo tenemos más próximo? ¿Se puede decir? Sí, sí De Roxy el 17 de septiembre Sí Sí, hasta ahora tenemos estas dos Que es la de tabaco Y la de Roxy Que es en septiembre Estamos con estas dos Justamente por el tema de querer sacar el EP Terminarlo Es un proyecto que ya veníamos un poco atrasado Entonces queremos terminarlo este año Y bueno, ver qué pasa para diciembre Más que nada Para ver si cerramos el año En algún lugar Los 10 años encima de grabar Claro, claro Y son fechas importantes Porque en Roxy nosotros nunca tocamos Así que va a ser algo Ahí en Roxy tocan en un festival Somos tres bandas Sí, somos tres bandas Son Oscura Obsesión Y Helios Y Helios Sí, Helios Esa es la del cumpleaños de Martín De Martín Creo que sí Algo así Sí, creo que sí Y el mío Ah, bueno Bueno, vamos a ir a comer torta Claro Fue nada más lindo que festejar arriba un escenario Me parece A mí El cumpleaños Cuéntenos Nos estabas diciendo Tienen 10 años Y hubo cambios en la banda Contanos un poquito Para los que no los conocen Un poquito Y la historia de la banda Cómo empezaron Quienes empezaron Cómo siguieron Qué llevó Al principio Claro Qué llevó a esos cambios Y bueno Y cómo los encuentra A ustedes ahora hoy como banda ¿No? Y el cumpleaños Estás vos solo Sí La que no sé Porque es el fundador Claro Exactamente Bueno La banda comenzó Se juntó para hacer Una fecha Que fue a beneficio En su momento A la gente de La Plata En el 2013 Nosotros ya veníamos Juntándonos así Muy para ensayar Nada más Para pasarla bien Y bueno Surgió de una fecha Y dijimos Bueno Vamos a hacerla Total es para ayudar A la gente Desde el lado de la música Que fue lo que nos interesó Bueno El tema de De mi padre Que siempre estuvo en eso También En ayudar a la gente Y bueno Surgió así la banda Que fue En cinco días Dijimos Vamos a armar temas Para tocar esa fecha Y así De la nada Y eran todas fechas a beneficio En realidad la banda Tocó muchas fechas a beneficio Muchas Y desde ese día En adelante ¿No? Y bueno Después hubieron Cambios de músico Por salud Por temas de tiempo Personales Personales Sí Los cambios Que ocurren habitualmente Y sí Más que nada Ya no éramos tan pibes Tampoco No teníamos ni 20 Ni 18 Ya estábamos Pisando casi los 40 Y era medio Complicado Viste El tema familia Y todo eso Y bueno Particularmente Yo quería seguir tocando Así que Seguí llamando amigos Como Jorge Que ya había participado Creo que en la segunda fecha De la banda Tocó Jorge Yo fui invitado Claro Yo fui invitado De la banda Y después Bueno Por problemas Se fue el guitarrista Y bueno Me preguntaron Y fui Quedo ahí el espacio Para cubrir Y dijiste Bueno Ya que estamos Ya que hiciste Ya que está Hablé con el otro guitarrista Todo Viste Está todo bien Sí, sí Anda Así que Acá estamos ¿Cuánto hace ya? Ocho años Ocho años Ocho años Ocho años ¿Piensan editarlo También físico Al disco Así algo A pulmón Porque Imagino que Es un costo Hoy en día Sacar un disco ¿No? El tema de Portada Y demás Tiene un cierto costo No sé si Si va a haber físico Para comprar En algún momento Del EP Este O del disco Eso es a lo que apuntamos La idea está Claro Tenemos que ver El tema costos Claro Que va todo a pulmón Y bueno Van a esperar Los nueve temas Bien grabado Y ahí Exactamente La idea Es Más lo del físico También Claro Sí Igual Creo que Bueno Estos tres temas En sí Que son los primeros Que tenemos Ya Prácticamente Ya todo mezclado Grabado Bueno Quiero mencionar Que estamos Bajo la conducción Nuestro productor Juan Pablo Kilber Que es el que Nos está produciendo Ahora El guitarrista Renacer Y la verdad Que estamos Muy contentos También El producto Que está sacando ¿No? Claro Eso también Es muy importante Para la banda Digamos Es parte De la banda Eso también Y Y bueno Calculamos Que sacar Estos tres temas Hacerlo físico También Es como Si fueran Tres temas Y después Sí Ir al disco Ir al disco Bueno Hay temas nuevos También Que estamos haciendo Que estaría bueno Que seguramente Entren al disco Así que Por eso Esto ¿Cómo lo deciden? ¿Lo deciden entre todos? ¿Van viendo Lo que Cada uno Aporta En la banda? ¿Cómo manejan eso? Eso es algo Mucho que se da Particularmente En los ensayos Sobre todo O sea El tema Por ahí De composición De cuando Vamos haciendo Los temas También Incluso Para elegir Lo que sería El repertorio De las distintas fechas Si eso Es más Más decisión Cuando estamos Todos juntos Y físicamente Por ahí Bueno Si bien Obviamente Tenemos un grupo Es mucho Más fácil Y más rápido Y mejor Los resultados dan Cuando estamos Todos Y lo tomamos La decisión Ahí En el momento Y como todo Lleva a su costo Mientras Más grupal Sea mejor Si 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 Seguramente Se abarata Los costos Exactamente En todo Si 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 No hay alternativa Posible Bueno Diez años Dijeron Diez años De banda Están Están Con material Digamos Propio Ahora Y demás Como Arrancó La banda Que temas Hacían Que Seguramente Empezaron Con covers Si Que bandas Los llevó A ustedes A seguir Con este camino De la música Hasta el día De hoy Y mira Si La banda Arrancó Con muchos Covers Tocamos Mucho tiempo Covers También O sea Hemos tocado Bueno Hemos tocado También Soporte Bueno De Helker Del Tano Romano Hemos tocado Soporte De Orcas También Si Y Haciendo covers También O sea Era un poco De todo Porque Tanto Como Había Temas Como De Van Halen Como De Scorpion Como De Judas Como De Maiden Como De Halloween O sea Era todo Un Gustos Personales De cada uno Que se manejó Bueno Hacemos un cover Que a vos te gusta Un cover Que a vos te gusta Entonces Para armar Tener una armonía De que cada uno Esté feliz Con lo que hace En la banda Y después Surgieron Los temas Propios Que bueno Tienden A tener Ese tipo De cosas También ¿No? O sea Él compone También Jorge También Componemos Por suerte Todos Componemos O sea A su gusto Pero todos Componemos Y le damos Formas Entre todos Claro Y después sale Tienes digamos Que como Cada uno Un referente De lo que viene Escuchando de antes Y lo aporta A la banda Y de ahí sale Una mezcla Para armar Un estilo propio De la banda Digamos Es lo que nos está pasando Nos viene pasando Últimamente En estos siete años Claro Y proyectos De digamos Ahora Aparte De estar ya Pensando En los próximos Festejos De los diez años ¿Cómo están viendo Ahora la escena El tema De Bueno Que la pandemia Aparentemente Ya está como Más Manejable Y demás ¿Cómo están viendo Ahora El ambiente Para Para las bandas Nuevas ¿No? Y los lugares Para tocar Están A disposición Les ponen Muchos requisitos ¿Cómo están viendo eso? No sé Si Muchos requisitos No creo Porque Los lugares También necesitan Que vayan Las bandas Que vaya La gente Que vayan A consumir Por ahí La gente El tema De la gente Que por ahí No concurre Tanto Esto es Histórico Y todos lo sabemos Viene Una banda De afuera Y todos Tienen Diez Lucas Para pagar Y toca Una banda De acá Que te cobran Mil pesos Y no Uh Mil pesos Y pagar 14 lucas Para ver Y digo Ah Pero ustedes No son No está bien No somos Pero Es el apoyo También A lo que La gente La gente Le puede Llegar A dar A lander O no Por eso Te digo A veces Le cuesta Aparte También hay Un tema Vos le decís Mil mangos O eran 500 Y te dicen Uh Como por esto Pero van Y una cerveza Te sale De 600 Y se toman 10 O sea Lamentablemente Siempre fue así No se entiende La ecuación Siempre fue así Siempre están remando En dulce de leche Se podría decir ¿No? Es inevitable Y los que ganan Son siempre El lugar Siempre ganan El lugar El músico No gana jamás El lugar Gana siempre Recién Recién dijiste Viene una banda De afuera ¿No? Y se arma Y bueno Pagan lo que sea Y esto me llevó A mí A un Me trajo a la mente Que ahora La información Que está dando vuelta Es la Reunión De Pantera ¿No? ¿Qué opinan al respecto? Ya que O sea Reunión Bueno Entre paréntesis Entre paréntesis No, claro Arcelmo Y Rex Hay una Pantera No, sí Hay gente Que está de acuerdo Gente que no está de acuerdo Yo creo que depende Del lado Bueno Nosotros lo hablamos Justamente En el grupo Hoy Esto Mi opinión Personal Yo creo que Mira Si el músico Estuvo justo En la fama De la banda Cuando la banda Y yo creo Que también Pertenece a la banda Porque tiene el derecho Y porque cobra Por esos temas Y si vos sos músico Y tenés la firma En ese tema De esa banda Pantera Tanto como Como los demás Yo creo eso Porque si no Si no sería así No No lo podía Y por qué sigue cobrando Entonces los derechos Entonces tiene derechos Entonces Es como que El tipo es un laburante De la música Yo creo que El que hace música Más allá De todo Bueno Estamos hablando De tipos Que sí cobran Regalías Claro, claro Entonces Bueno Acá pasa lo mismo Con la H Porque el tipo No puede tocar Los temas Que tocó Mucho tiempo Y que Hizo fama A esa banda ¿Cuál es el problema De no lo pueda tocar? Si ellos son Los que lo hicieron ¿No? O sea Por eso te digo Esto es Es el fanatismo También Yo creo Que Lo que vos decís Es correcto ¿No? Después está En uno Si los vas a ver O no Si los apoyás O no Si los criticás O no Está en uno Pero el derecho Lo tienen El derecho Lo tienen Porque En este caso Pandera Que estamos hablando De ellos A mi gusto Yo escuché Los primeros tres Discos Y escuchás De Anselmo Para arriba Y yo creo Que se vendió Más de Anselmo Para arriba Que de Anselmo Para abajo Entonces Pantera Está bien Que es Las dos bandas O sea Todo Pero Hay un click Hay un click Cuando entra Anselmo En ese momento ¿No? Por eso Yo no lo veo mal Aparte Bueno Si va a estar Southwild Menos Lo voy a ver mal Porque era amigo De De Diamond De Claro Entonces Yo no lo veo mal Digamos Y tampoco Ojo Lo veo mal Tampoco Lo veo mal Porque son tipos Que en su momento Eran tres Que estaban Porque falta uno Entonces Desde ese lado ¿No? El lado músico No, no Es comprensible Es comprensible Después La gente Que por ahí No lo puede llegar A entender Porque Por ahí No es músico Por ahí Fanatismo Claro Entonces Al no ser músico No entiende Loco Yo compuse Esto Y por qué No lo puedo tocar Porque hay un nombre Si yo estuve metido En esa forma Me parece No sé No, no Totalmente Comprensible Y aceptable Sí, sí, sí Yo pienso Que Lo mismo Que la crítica De todas las bandas Digamos Que Le sacan mano Porque ya no es lo mismo Que antes Que siguen tocando El tema Bueno Mientras la gente Lo siga viendo No se van a bajar Del escenario No le va a importar Que lo critiquen Que digan Ah, no Pero bueno Y formaron parte En un momento Más menos Entraste más tarde Arriba al escenario Porque no sé Porque se te cantó Bueno Yo creo que Pasa por el tema Mientras el público Le dé todavía De comer El músico Como decís vos Más al nivel De afuera Viven de eso Y lo que lo critiquen Y demás Le da lo mismo Total Ellos La billetera La llenan siempre Y trabajan de eso O sea Tuvieron la suerte De estar en el momento justo Bueno En ese caso Fue una banda Pionera De ese estilo Lo mismo Habrá pasado Cuando se hizo Lo de B8 Que no Que no estaba bueno Cuando lo hizo San Marvide Roldán Y otro bajista Y de repente Lo ves a Iorio Cantando con San Marvide Y decir Pero Entonces son cosas Que por ahí Entre ellos Saben La aposta Y uno Opina de afuera Pero la verdad Que ellos Pasan Metallica Con Mustaine Que se Se juntan A comer asado Si Es así O a tomar mate Asado no sea No bueno El otro es muy Jefe Tomando mate Asado No olvidate Volvamos Ya para ir cerrando Que lo vemos al invitado Que llegó Ya está ahí Ansioso parece Para nada Vamos cerrando De nuevo Las fechas más próximas De la banda Donde la pueden encontrar Para escuchar Toda la gente Que quiere saber Lo Lo que tienen Ya subido Y demás Quien arranca No se Yo digo la fecha Que es la del 30 de julio Que es la más próxima La de tabaco Y la otra es En derroxy El 17 de septiembre Tabacos en San Telmo Ahí Sobre Estados Unidos Entre Paseo Colón Y Defensa Si Al 100 y pico Está algo más Bueno La página Donde nos pueden escuchar Que es Donde está sonando el tema Que subimos Feeling the Moonlight Es Hagrid Bajo Banda Que es en Youtube Y Y bueno En Spotify Que lo podemos encontrar Como Escribiendo Feeling the Moonlight Y ahí ya te aparece Directamente El tema Creo que vamos a escuchar el tema ¿No? Lo vamos a ver ahora Creo que sí Si hay un video lyric También Si creo Creo que Creo Creo La producción No la verdad que Bueno como hubo ciertos cambios Ahí Si no por ahí ponemos Algunos No se De Luis Miguel O algo de eso De Cristian Castro Que está comentado Bueno Como nosotros Nosotros siempre Nosotros siempre decimos A los que vienen ¿No? Que cuenten Y no lo decimos Como Como un cliché Si no lo decimos Porque lo sentimos así Que de hecho pasa Las bandas Nos dan una devolución Cuando tengan algo Para presentar Un video nuevo El disco Lo que sea Cuenten con nosotros Pónganse en contacto Con nosotros Hacemos nota Pasamos el video Alguna fecha nueva Que salga por ahí Siempre Nosotros Nosotros agarramos Mirá Ya tenemos Todo a gusto Inclusive Agenda Estamos agendando En septiembre No sabemos Si vamos a estar Pero vamos Agendando en septiembre ¿No? Entonces Cuando tengan algo Cuenten con nosotros Bueno Jorge Montiel Lo sabe Si No es el manager Que le mandamos Usar Pero a nosotros Nos gusta Decírselos A las bandas No por pasar Por encima De los managers De los prensa Si no porque Es el momento En que tenemos Para hablarlo Con ustedes ¿No? Entonces Siempre cuente Con nosotros Frecuencia metalera Está acá Para brindar Lo mejor A las bandas Y las bandas De acá Nosotros El 99% De la música Que pasamos Son de bandas De acá Pasamos Música nueva Un poco De música vieja No pasamos El metal clásico Del exterior No lo pasamos Prácticamente Y Walter Me quiere matar Pero no importa No lo pasamos Yo En un momento Se dio un click Y decidimos Difundir Bandas de acá ¿No? Es lo que hacemos Lo que nos gusta hacer Y bueno Vuelvo a decirles Cuenten con nosotros Para lo que necesiten Acá vamos a estar Al menos Por ahora Perfecto Próximamente Estamos viendo De sacar otro tema Más El segundo tema Que no sabemos Si tardará un mes Un mes y medio más Con un video O video lyric Pero me parece Estamos jugándonos Un poco más al video Que video lyric Así que bueno Que estaremos Es buena la oferta Cuando lo tengan en el video Cuenten con nosotros Abrimos el programa Es más Le digo ya Ustedes lo tienen Che Jorge Acá está el video Abrimos el programa Ese día Con el video de ustedes Perfecto Ese es el compromiso Que ya tenemos hoy Buenísimo Chicos Muchísimas gracias A ustedes Y bueno Vamos con Con el video Que pusimos A ver Si sale A ver si sale No sé Yo desde acá no veo Ahora vamos No sé